¡Lini! ¡Hola! ¡Monte! ¡Qué lindo está aquí, Sergio! Muy bien, todos prontos con el coro, ¿oí? Sí, la actualidad cantada. Nos tenemos que despedir cantando las noticias. Tengo que dar un gran saludo a Julieta Franco, mi sobrinita, que está internada, pero está bien. Nos está viendo. Un besito grande y te esperamos hoy, ¿eh? Para mañana el asadito, ¿eh, Julieta? ¡Vamos! Son las noticias que van pasando como hoy es viernes las repasamos Son las noticias que van pasando como hoy es viernes las repasamos Anda como rifle el matador y todos copados Yo ya soy del Manchester, señor te sigo a todos lados Cabar y combate al COVID está comprobado porque a los ingleses lo dejó todos vacunados A la comeda en la calle no consiguió vacunas Si ahora la final se juega acá transaron de una La libertadora es mi obsesión La libertadora es mi obsesión dijo con demencia Dijo al mediodía Dijo al mediodía es lo mejor Es la hora del lastre Se fue a vacunar después habló Susana y en fija Un notero le iba a preguntar dándole manija Si ella es la argentina la ve mal con muchos defectos Susana muy seria lo miró y dijo ¡Correcto! Son las noticias que van pasando como hoy es viernes la repasamos Ya no hubo el Cisneros no irá más en su informativo Vázquez y Torraca y ahora él ya es definitivo Lo que muchos piensan sin decir porque no se animan para el meteorol y ojo en TV ya no hay buen clima Peñarol ganó allá en el Brasil y yo por mi lado la verdad lo tengo que decir estoy indignado Como 15 pases para un gol yo no me lo callo Eso es traicionar la identidad del ser uruguayo Son las noticias que van pasando como hoy es viernes la repasamos Vaya un fuerte abrazo con amor a los laburantes Un día de lucha y reflexión siempre hacia adelante Comparto el mensaje bien Martín pero mal ligado Justo cada sábado papá ¡Dámonos gualichados! Por suerte Mujica ya zafó estuvo internado Tendría una espina por comer sin ver el pescado Dijo el Pepe cuando regresó ¡Toy acá Lucía! Prendé la cocina que compré tres kilos de corvina con la anodilla que van pasando como hoy es viernes la repasamos ¡Sí! ¡A disfrutar! ¡Que el fin de semana sea genial! ¡Prende el fuego y saque al perro a pasear! ¡Vamos a la receta para cocinar! ¡Vamos a la receta! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día a los trabajadores! ¡Feliz día mañana, amigos! ¡Feliz día a los trabajadores! ¡Feliz día a realidad! ¡Feliz día a cantar. ¡Feliz día! ¡Feliz día a cantar. ¡Feliz día a cantar.